Lo que le estamos pidiendo al gobierno es que de manera urgente se haga un plan de empleo temporal. Hoy Cúcuta es la segunda ciudad con más desempleo del país, la primera en informalidad y es insostenible desde el punto de vista social. Y que de alguna manera se logre aliviar un poco el tema este de las remesas del cual viven más de 30.000 familias cucuteñas. Luego es absolutamente indispensable que un grupo de ministros del gobierno del presidente Santos se desplace a Cúcuta de manera urgente para dialogar con organizaciones sociales, con gremios, con los dirigentes de la región y trabajar conjuntamente un plan que permita enfrentar esta crisis tan dura que está viviendo la ciudad de Cúcuta y que nuevamente el gobierno Santos nos dé la mano.